El gobierno de la república dijo que la única forma para que no desaparezca el club Aurora, que es el tercer equipo con mayor tradición dentro del fútbol guatemalteco de liga, es que haya una empresa privada que otorgue un patrocinio a la institución militar. Según el gobierno de la república, la planilla del club deportivo Aurora es entre 200 mil y 250 mil quetzales al mes, por lo que la suma, no es posible que sea pagada por el ministerio de la defensa, debido a la falta de presupuesto. Según el presidente Otto Pérez Molina, se están buscando soluciones para evitar que el equipo desaparezca, entre estas, es buscar un patrocinio en la iniciativa privada, o vender la ficha dentro de la liga nacional, lo cual es más complicado. Hasta el momento, aún se encuentran buscando soluciones dentro de la entidad castrense. A esto, se suma que el estallo del ejército, tiene que ser cerrado para ser remodelado, lo que dejaría al club Aurora sin una sede para jugar. Esto debido a que las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, aseguran que el estadio representa un peligro debido a las condiciones estructurales en las que se encuentra.